Discord me saca de la llamada, la solución. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Muchas veces estás en la app de Discord y de repente te saca de la llamada. Hay dos pasos sencillos que puedes hacer. Lo primero que harás es verificar si tu app de Discord está actualizada. Para esto, vamos a la Play Store o la App Store y buscas Discord. Aquí te va a salir si tu aplicación está desactualizada. Si en tu caso lo está, actualízala. No te tomará mucho tiempo. Una vez que hayas hecho eso, verifica si ya te funciona. La otra opción es ir a los ajustes de tus datos en la parte superior del teléfono y activa el modo avión y desactívalo. Esto hará que se restablezca la conexión, sea Wi-Fi o a datos. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.